FM de 89.1 Radio Universidad de Diciembre en el Teatro Ópera Anote, anote, ¿cómo anda Hernán? Buenas noches Hola, máscara doble hilo Qué lindo, máscara doble hilo ¿Cómo anda amigo, amiguero? Qué lindo saludarte, qué bueno poder charlar un rato con vos para la radio de la Universidad de La Matanza Anote, anote Gracias amiguero, también a vos Gracias a la gente que sigue escuchando lo que es la radio y bueno, y a la Sagrada Musiquera que nos juntó un grado de hablar y pronto en persona Qué lindo, qué lindo, sí, bueno, en un rato ya te queremos, imaginate que ya te queremos traer a la universidad, que conozcas ¿Conocés la Universidad de La Matanza? ¿Pasaste cerca por lo menos? Sí, pasé, pero creo que no entré ¿Cómo, cómo? ¿No entraste? ¿Pasaste por la puerta? No, no, creo que pasé, pero no entré, claro Bueno, ya vamos a armar algo lindo para poder traerte y que puedas también conocer y conocer la radio pero eso va a ser más adelante ¿Cómo te preparás? ¿Quedan nada? Están los días contados para el gran festejo por los 20 años, pero sin embargo tienen joda hoy y después el fin de semana se van para el norte del país también Mañana nos vamos, claro mañana es invierno, mañana nos vamos a Salta y Jujuy vamos a hacer un buen recorrido por todo Salta y Jujuy y volvemos el lunes, che, y el lunes nada, a reservarse para para el gran festejo que son 20 años que no van a ser ni 30 ni 40 así que es el único festejo grande en mi vida artística, musical y humana chingos me imagino con muchos artistas invitados amigos por ahí Sí, me vale van a ir un montón de máscaras dobles hilo como vos basuros ¿Quién puede ser? Sí, sí, no sé si querés este nombre alguno pero obviamente va a estar Dante que grabó con Gordo Rata Sí Iba a venir Marcela Morelo pero le salió un show en Rosario en San Nicolás y parece que no va a venir pobre ficta, che pero está re maravillada Marcela vamos a dar una canción seguramente Qué grande Sí, muy bueno, muy copada che, qué buena vaga, ¿o no? Increíble la música como junta a la gente más humilde aunque sean re famosos como Marcela Morelo y Dante Esquimeta son re humildes, re copados Qué bueno ese cambio que hay de paradigma, por llamarlo de alguna manera de estos últimos tiempos donde se mezclan diversos estilos y es música popular, digo y es eso, está buenísimo Sí, ahora está re bueno, ¿no? Está re bueno porque la música hace eso hace que la vida sea el camino y junta a los más buenos, ¿no? Sí, sí, sí En realidad, humanamente, digo, ¿no? Después, bueno los estilos de música son infinitos Y vos siempre de chico escuchando cumbia ¿O hay algo ahí también que se pueda volcar en...? Cuando yo era chiquito qué alegría salía en la avenida a mi dormida No, escuchaba cuando yo era chiquito no había mucha cumbia Estaba dando unos pares nomás Después escuchaba la música que escuchaba a mi hermano Tepolís YouTube obviamente a Michael Chan Y después escuchaba toda la música todas las canciones no importa de qué estilo sea si están bien hechas están buenísimas el tango lo amo también ¿El tango también? ¿Y sí? A Ravalero sería acá, ¿no? Sí La Ravalero Qué linda sea Hernán ¿Cómo estás con la traducción en Instagram? Me encanta La gente te manda frases y vos le haces la traducción en vivo digamos Ajá Te habías enterado eso pasó ayer me parece Sí señor Te seguimos ahí en redes sociales MalafamaArg Y vos sos el malafamero también allí y te podemos tirar alguna frase y la haces en vivo o es mucho laburo Decime mismo Este a ver La lógica es instantánea creo Una frase de Los Redondos te voy a tirar Vivir solo cuesta vida Uy qué bueno No hay que agitar el raífero que sí o sí las abejas se van Al toque Muy bueno En algún momento se van ahí las abejas Es verdad Qué loco Qué grande Los Redondos Bueno Los Redondos obviamente escuché ¿Te gusta? Hace muchos años Sí Cuando iba en el auto en el calzé escuchaba Los Redondos a fuego cuando había calzé nomás ¿viste? Sí, sí, sí No ya muy lejos La otra vez toda una fiesta mágica y apareció el saxofonita Los Redondos diciendo que era fanático mío ¿Dawi? O ¿Sabes que no sé cómo se llama? Un tipo grande ¿Vano? Sergio Dawi Muy hermoso Puede ser Y me dice Sí, yo soy el saxofonista Los Redondos Ahí lo miré mejor la cara la máscara ¿Viste? Y le digo ¿En serio? Sí, me dice Y saca el celular y empieza a buscar fotos Y me muestra No sé La verdad que no sé cómo se llama Me había dicho ese día pero no me acuerdo Lo vi una sola vez creo, lo hago Y saca el celular y empieza a buscar fotos y encuentra una que está él con el indio y con un CD de Mala Fama del indio en la mano mostrándolo para la foto No lo podía creer Le dije Y ahí ya lo Ahí ya lo empecé a besar todo Si había un cariño para con él ahora ya es más grande Sí, qué capo Pero qué bueno Va con tantas fritas Qué buena onda Bueno, y después de chiquito también como a los 12 años tenía un par de amigos grandes que me llaman a ver Hermética Ah, mirá También, bueno Terrible música elaborada zarpada Las letras herméticas son re re increíbles Y en tus en tus nuevas canciones ¿Se puede meter algo por ejemplo de una frase de Los Redondos o algo ahí que pueda inmiscuirse en tus letras o algo de Hermética o hasta incluso de Michael Jackson que nos grabas hoy en tus pasos hay algo de Michael Jackson y nadie lo dice Una grupito me dice Che, vos te pareces Michael Jackson me dice pero de la cara ¿no? de cómo de cómo yo bailo de la cara me dice la parecida me cagaba de risa Che, vivir solo cuesta vivir dale que estar de mandarle mecha que es mejor dale que estar de mandarle mecha ¿no? Esa va mejor Vivir solo cuesta vivir Esa traducción me gustó Esa traducción Che Ahí el 22 mi hijo tenés que ir Voy a ir ¿sabés que hay entradas todavía? Sí, sí seguro que sí yo que sepa todavía hay o no Viste que qué difícil ¿no? porque deben quedar muy pocas entradas porque están en un gran momento con mala fama pero está muy difícil para la gente comprar la entrada cada vez está más bravo Sí, todo está mucho mucho más difícil bueno, todos lo saben no hace falta que nos playemos mucho hubo un supuesto cambio de política que se llamó el cambio que cambió para amar a la gente humilde ¿qué va a ser? Falta poco igual el tiempo pasa rápido ya estamos en Navidad ¿no? Sí, es verdad O sea, entre poquito ya podríamos decir que es el último año de padecimiento para la gente humilde ¿no? Vos que este que por ahí recorres más los barrios humildes lo notás y mucho esto que te que estás diciendo este realmente la está pasando mal la gente Sí, sí la otra vuelta estaba en un festival a beneficio y yo como no no ando con juguetes en el bolsillo encima ni cosas me gusta regalar a veces y había un par de chiquitos muy en una forma muy precaria muy mal vestido con cara de triste y a otros les regalé de 100 pesos para que se hayan comprado unos de lado ¿viste? y cuando se dieron en cuenta todos se vinieron todos los pibitos pero con una desesperación increíble de la ansiedad de tener algo ¿viste? pobrecitos y bueno y después lo noto obviamente en toda mi gente conocida que nunca padecieron necesidad y ahora me vienen a pedir plata obviamente yo le doy a todos los que se lo merecen ¿no? pero increíble el cambio que hubo debajo de poder adquisitivo de la gente increíble pobrecito es tremendo querido Hernán pero vamos a hablar de cosas más divertidas si se quiere por ejemplo ¿apareció la moto de Carlitos? me parece que no Miguelo la verdadera me parece que no pero igual Carlitos ahora me voy contento porque lo quiere todo el mundo le regalan de todo está re famoso ¿no Carlitos? si la música le salió la vida imagínate ahora que todos lo quieren bueno es re linda Carlitos ahora la otra vez lo llevan a un show conmigo y toda la gente lo abrazaba y decían Carlitos empezaban a saltar todos re contentos estaban todos la historia de Carlitos es real y es de que de que barrio de la sauce allá en Bécar en Bécar ahí va es de ahí nomás ajá que todos lo conocemos es re buenita la mayoría de tus letras salen de historias reales que pasan ahí en el barrio sí sí casi todo sí después obviamente hay algunas que son bastante ingenio ganas también o de una emoción pero hay muchísimas que son reactadas contadas tan reales así traducidas a la sagrada música de la monafamera estaba pensando en la motito de la motito de Carlitos estábamos hablando recién en la última la que haces con Dante el gordo rata vos cuando si gordo rata ponete las filas mesas pastelón garrafa si esa es recontra real estábamos en la puerta con una casa de un amigo esto fue cuando se tenía como 14 años hace como 20 años atrás más ola ni siquiera ni siquiera cantaba yo todavía pero bueno después de tanto año me acordé esa historia estábamos en la puerta con una casa de un amigo como dice la letra y pasó un gordo aparece un gordo nosotros estábamos aburridos sin hacer nada y bueno y el gordo eh como es la naga yo soy rechardo yo recién salgo a esta presa empezó a hacerse el vivo viste de eso que se hacen los vivos viste y no le dimos ni cabida y cuando se iba le gritó una vecina gordo rata que gordo se atrapaba no andaba ofreciendo la garrafa al rata y se decía el chorro que se atrapaba no y cuando cuando tenía la letra igual no tiene nada que ver de gordo no tiene nada que ver la palabra gordo con la palabra eh eh bardear a los gordos si podés decir un flaco sería flaco rata la canción está bien la historia era un gordo rata si eh capaz que se adelgazó ya no lo vi nunca más o no si andas no estoy flaquito por ahora más o menos ahí andamos pensaba en la letra cuando tenías la letra este dijiste esta parte puede andar muy bien para Dante o se dio naturalmente un encuentro con él como fue que lo incluiste a él en la canción en realidad como fue la cuestión me parece que se copó más él porque justo estábamos por grabar esa canción y yo ni pensé pero ni por casualidad que a Dante le iba a motivar ni le iba a gustar meterse en una canción tan tan básica en algunas cosas viste o tan o tan de barrio y por todo lo contrario la escuchó y le agregó letra porque toda la parte que canta él la hizo él con su hijo Brandon bueno y y al toque mandó mandó la parte de la letra que le hizo él y excelente después juntamos y quedó re bueno fue todo muy muy intataño porque fue todo muy genuino viste se recopó y nada yo estoy re contento cada vez que lo veo estoy referido recopado estar con con Dante el hijo de nuestro prócer melodioso Flaco Spinetta mijo que loco que padre que se echó que loco y la hija es re música y bueno y todas sus familias son re músicos los recopados son lástima que son tan feos che pura que hermosos feos que lindo es Bayro mijo si estaba pensando Bayro se vive en guaraní es feo en guaraní Bayro se dice ¿Bayro? claro allá en mi barra nos pare Paraguayo y le digo ¿cómo se dice Paraguayo? es feo en Paraguayo en guaraní y me contaron que se decía Bayro entonces yo le decía qué lindo Bayro mijo y después todos los Paraguayos están diciendo eso repetían escuchame vamos a hacer una propuesta que seguramente se va a terminar dando hace un año atrás tocó en un festival de esos bien chetos viste Lula Palusa da más gratis en este que viene va a tocar La Mona Jiménez en el próximo ¿te ves? sí estaría bueno estaría bueno porque como se sigue abriendo camino a la música en un evento así estaría muy bueno porque le diría bien a a todos los que necesitan una música que llegue a su vida inesperadamente porque Mala Fama no es solo un grupo de cumbia y y bueno cuando vean el show van a ser muy felices y y bueno y la música se va a seguir abriendo camino vos no tenés que ver el show Mala Fama atentamente y vas a ver cómo se te pone la piel de gallina me estaba acordando que seguro te vimos cuando éramos muy niños con unos amigos a ver si te acordás de este boliche de San Miguel tirame a un boliche de San Miguel de hace muchos años que te acuerdas de donde capaz tocaste de un tesoro si señor tesoro bailable a pasitos de la estación de San Miguel a pasitos de la estación y esta noche y tesoro bailable estaba el rama ahí o no no me acuerdo eso el rama era el locutor de ahí de ese baile muchos años el rama el gordo rama rama lópez si 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 en ese tiempo tiene un grupo un grupo de cumbia se llamaba dedo verde bueno si ahí no viste seguro que andaba mamado yo ahí 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 te vimos seguro hace muchos años y había al lado bueno bueno igual lo bueno igual imaginate que en esos años la fama capaz de tener un solo disco claro es verdad pasó muchísimo tiempo la la artísticamente yo la fama creció diez mil millones de veces desde ese entonces pero bueno siempre fue siempre fue a través de música de autor y bien elaborada es verdad y te acordás el bar que estaba al lado si había si uno grande grande si me sacás el nombre de ese lugar me muero no me acuerdo pero yo iba me sentaba y me traían cerveza cuatro más no me acuerdo no me acuerdo el nombre capaz si me tirá la primera letra puede ser pero ahora no me lo acuerdo el bar arrancaba con con A y es una una gaseosa o una tomar algo así tipo un juguito ¿te acordás? no no caigo no Aquarium ¿cómo era? Aquarium ah Aquarium si te pensaste te pensaste que era mentira es verdad fuimos ahí si que lindo ¿qué vos sos de esa zona? yo desde toda la vida de Bellavista ahí pegado a San Miguel bueno vamos a aprovechar boludo a mandarle lo mejor de mí en este audio para toda la gente de Bellavista para toda la gente de Zona Norte para todos los los que aman la sagrada musiquera que está escuchando en este momento este programa tan copado solo son el noche cucu esos audios nos van a quedar para toda la vida bueno guardalo los vamos a guardar con muchísimo cariño para para seguir repitiendo acá me preguntan porque yo te quería preguntar por Luis Alfa hace poco compartiste escenario con él ah que grande Luisita de la reina si es un capo lo quiero muchísimo el viejo es una masa morra lo tengo un poco abandonado siempre siempre que nos vamos juntos y después no nos vemos es un capo lo voy a invitar ahora que me hiciste guardar lo voy a invitar para el mentido que vaya agitar un poco la dispera ¿sabes? otro que tenés que invitar y que es mi amigo uno que a ver si lo sacás yo te tiro un par de pistas y vos me decís es fanático es fanático independiente y le gusta el reggae y hace reggae ¿quién me calamaron? no, no, no no hace reggae ah vos estás hablando del Trabuco Nadal exacto que grande Fibero que linda máscara triple hilo hace poco que lindo el negro me cago en risa con él cuando estamos juntos somos felices hace poco estuvo en tu casa me contó si, si viene seguido pero siempre viene dos horas tarde el pelotudo perdón por el pelotudo por ahí te dice voy a la ocho y corte Manafama llega a las diez y media si, es así la pasamos re bien con el negro estamos re felices cuando nos juntamos no es muy puntual el Fibero ahora le manda un mensaje es medio la chica guillo le gusta andar reinando a la noche ahora está mucho me está invitando para ir a un bar ahí en Palermo Niceto si, la tienda de los artistas seguro si, ¿estás yendo vos ahí? yo fui nunca che, a mí también me invita pero cuando me invita yo digo te gusta el puterío voy a ir o me imagino que está muy bueno acá nos escribe Ariel también de Bellavista dice si le podés mandar un saludo especialmente para él Ariel de Bellavista hola Ariel Ledo gracias Ariel Ledo por ser malo famero te mando este saludero amiguero Ariel de Bellavista impresionante hay saludos para todos te quería preguntar algo ahora me decís que mañana ya se van para el norte de Argentina Salta y Jujuy hace como dos o tres años que no iba a Salta y Jujuy que bueno no sabés cuando me como las empanadas y los tamales se justifica el esfuerzo ya con eso el viaje tal cual como es la gente del interior del país como te trata eso es lo que yo descubrí con la música que las sanguijuelas están acá en Buenos Aires es muy difícil encontrar sanguijuelas en la provincia son todos re buenos cada ciudad es tan paradisíaca en el sentido que caminaste sentís la libertad en el ambiente y la gente buena se respira increíble soy referido cuando había otras provincias en todas las provincias todo nuestro país está siendo gente recontra recontra muy buena ahora que están mucho con las redes sociales no están a pleno en todas las redes y seguramente recibirán saludos de todos lados ¿de qué país te llegó un mensaje que te sorprendió? llegan de Italia de Italia de España de muchos países hasta de Jerusalén me escribieron lo trajeron increíble pero bueno eso no tiene tampoco nada de asombrante porque la música se abre camino constantemente ahora voy a grabar una versión de la música todos los idiomas maneja Malafa es impresionante un saludo para los pibes de fondo blanco a Edo que agitan el avispero hola amigueros de fondo blanco que lindos de donde son de Aedo me parece que lo sentí nombrado fondo blanco fondo blanco y tan que lleno en Aedo a fondo blanco y tan que lleno a full a full y dice acá uno dice pero ustedes son feos que pares de bostezar dice ah bueno vale ahora entonces le voy a mandar mecha te despertás al toque no 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 es solo sinónimo de sueño el bostezo ojo es un desahogo también dicen que es contagioso por ahora no me lo no me lo pasaste pero viste que dicen que como era tu nombre gastón 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 hernán hola gastón suelo pero pero que te sucedió con el rostro pobre 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 es bueno que sigas haciendo radio estuviste bien hijo me encanta hernán si es lindo hacer radio vos no te gustaría si yo hice radio cuando era pendejo verdad antes de cantar hice un par de programas de radio ah mirá si y si me gusta mucho no me gusta mucho la radio no aparte yo soy yo soy de la época donde estábamos esperando dos horas con los dedos en los botones para para grabar la canción que pasaban en la radio tal cual tal cual que te tiraban en el medio del tema te tiraban en el pisador de la radio que te cagaba el tema si que guanaco viste que guanaco como la hacían a propósito entonces igual yo lo grababa y no sabés las veces que lloré cuando se me se me rodaba la cinta y si perdía algún cassette me quería morir y lloraba y a ver si hacía lo mismo que hacía yo después ya ya había otra canción que te gustaba y ya el cassette ya estaba le poníamos la cinta scotch y a regrabar como corresponde si bueno que loco que tecnología ahora nada que ver si bueno pero eso eso está muy lindo porque bueno nosotros creo que seremos la última generación que traspasó de la no tecnología a la tecnología ¿no? si es verdad o sea yo he llegado a ver televisión blanco y negro otros no lo van a llegar ya nadie lo puede ver ahora si es tremendo bueno una forma de decir ¿no? pero el cassette también porque la cinta tiene tiene una reverberancia que no tiene lo digital ¿no? pero o sea se perdió hoy por hoy el mp3 y todo eso se ha perdido en calidad pero es más accesible para la gente tal vez si ahora están todas las ventajas ahora cualquiera graba una canción en 20 minutos en cualquier computadora ¿no? si es verdad antes teníamos que viajar como unos puercos tardábamos un mes para grabar un disco ¿no? y ahora todo más fácil ahora vos cuando tenés una melodía algo que te gusta vas lo grabás y listo claro pingui pingui tenés últimas plataformas para ejecutar todo emoción bueno así que esa ventaja que tenemos somos los últimos que la tenemos si es verdad Hernán nombramos a en esta porque ya los de ahora como que ya no lo valoran porque nacieron más con eso ¿entendés? no tienen ni idea de lo que sufrimos nosotros si cuando se usaba cuando se usaba lo físico tal cual recién hablábamos de Dante de Fidel de Luis Alfa ¿con quién te gustaría o a quién te gustaría tener arriba del escenario algún día con vos? mi sueño es André Calamaro que digo mi sueño para que entiendan no sé si se dirá así la palabra pero al artista que como yo soy cantautor también no sé para mí que André Calamaro ni él de todas las canciones que tiene es increíble es una máquina de hacer canciones lindas lo admiro mucho aparte conozco su obra desde que tocaba el teclado y hacía los coros en los abuelos de la nada increíble y ese más que nosotros André Calamaro ya se comió tres generaciones juntas el hijo de mi es verdad es verdad que capo que capo André bueno que capo de músico haciendo canciones que grosso 40 años cumplió con la música ahora acaba de sacar un disco viste vos boludo viste bueno uno de mis sueños artísticos es que con la voz de Calamaro algún día salga una letra mía o sea que el chabón cante un pedazo de una canción mía aunque sea 10 segundos listo ese es mi sueño artístico ojo Hernán que este programa es de cumplir sueños nosotros entrevistamos a Andrés Calamaro hace una semana nada más este bueno vos tenés contacto directo con él pudiste hablar le hiciste ese cariño no yo creo que a ver mi ante último video clip lo firmé con un director con un director que también le hacía los videos a Andrés y le habló de mí lo invitó bueno después no se dio pero no sé yo a todo el mundo le digo y les cuento lo que lo amo a Andrés Felo Calamaro y y bueno seguramente lo debes saber ojalá que algún día nos pongamos a conocer estaría estaría muy bueno bueno Andrés Calamaro sería uno de los Andrés yo también soy abuelo gracias a él quien más como muy grosos nombraste al padre de Dante obviamente al flaco al indio este y ahora Calamaro quien más de la música popular argentina no tiene por qué ser rock y grosso bueno lo que pasa es que también ya te podés decir obviamente lo amo a Cerati también cerati hizo algo que no pudo haber dicho nadie que expresión que expresivo que era el babo loco y tuvo que luchar para meterse en el rock porque de chiquito lo tenían como un chetito que no le daban bola pero a fuerza de música genial se metía en el corazón de toda la gente loco increíble su obra musical fue maravillosa gustadito la otra vez pensaba como estuvo tres años como se dice en estado vegetativo seguramente inventó algunas canciones en ese tiempo también que nunca vamos a poder escuchar eso pensaba yo solo se las llevó para ir al cielo Ricardo Mollo contó alguna vez que cuando lo iba a ver y él le iba con una guitarra y tocaba alguna melodía ahí Gustavo hacía algún movimiento increíblemente con la música de alguna manera reaccionaba obvio porque la música imaginate que estés como estés llega hasta el interior de tu cuerpo el sonido y no hay nada más fácil para la gente que poner una canción para sentirse bien o alegrarse o bailar o inspirarse es más que una religión es más influyente que una religión en la gente hoy por hoy de la música la sagrada musiquera desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca